Tus ocho horas diarias No entiendo que está pasando Irritabilidad, estrés, tensión nerviosa Dalai Desde la primera toma te ayuda a incrementar la calidad y cantidad de horas de sueño Bajando tu nivel de estrés, irritabilidad y tensión nerviosa Comprendo lo que pasa y aún así lo vamos a lograr Dalai Duermes bien y ves bien